Viernes 20 de marzo, Balvin con nosotros en XFM. ¿Cómo estás, Balvin? Excelente, súper bien, agradecido, contento. Oye, qué gusto verte, de verdad. Orgullo de los latinos, orgullo de México, ¿por qué no? Porque aquí te vimos crecer. Claro que sí. Y antes que nada, felicitarte, decirte que me siento bien orgulloso de estar cerca de ti, de tu carrera, desde el origen. Y qué bonito que ahora seas parte del GLOM. Gracias. Esa siempre ha sido mi tarea, como latino, demostrarle al mundo que somos parte del mundo, 100%. No tienen por qué dividirnos. Porque eres latino, entonces aquí vas, o esta música latina, entonces van a esta categoría. Nada, siempre he querido llevar, esto es algo muy personal, siempre he tenido esa misión, es muy personal, y no es como colombiano, es como latino. Es como realmente como que nos dé nuestro lugar, nuestro espacio, que nos lo merecemos. Vi los videos, primero me dijeron, oye, que el video de blanco, tras, ¿no? Que el morado, tras. Vi el rojo, que me parece una pieza maravillosa de video y de arte. Pero vi el verde, el gris, el amarillo, el rosa. A ti de los pocos que ha podido ver los videos. Pues sí, ya los vi, ya los vi. Bueno, no sé si todos, pero ya vi todos esos. ¿Qué interesante es darse cuenta que el entretenimiento es imaginación y que hay que jugar con eso, no? Todo va a ser de una idea, una buena o mala idea, pero todo sale de una idea, de un concepto. Y eso es lo que quería hacer con este álbum, con colores. Es un álbum que no solamente lo quiero ver dentro de lo que son los premios de música, sino realmente poder estar en canes, en festivales y en premios de marketing y de conceptos diferentes como los álbum, colores. De pronto dijiste, voy a hacer piezas de colores, o sea, musicales de colores, y luego las llevaste a video. ¿O cómo fue la idea? No, todo surgió. No, todo surgió del nombre primero. O sea, yo veníamos de energía, vibras, que al final, la energía, las vibras y los colores, las tres, los tres vienen siendo lo mismo. Y yo dije, vamos a seguir con ese concepto de algo que sea diferente de colores. Y después, ese mismo día, me pregunté, ¿por qué no le pongo a cada canción el nombre de un color? Y fue un riesgo, un riesgo, pero yo creo que a mayor riesgo, mayor pérdida o ganancia. Yo creo que estamos ganando porque es una forma de mercadeo muy interesante. Creo que la gente se acuerda más de los colores que de los nombres de las personas. Cuando estás en una discoteca y conoces a alguien, como que, ah, tú, tú conociste, no, no sé, ah, el que tenía la camiseta roja. Claro, sabes, como que los colores son un lenguaje universal. Mi música siempre he querido que sea universal, que sea para el mundo. El concepto, este es el cover del álbum, que es el maestro Murakami japonés, al cual hicimos una colaboración y que más que las flores, para mostrar los colores. Y las flores es como uno de sus símbolos, su diseño. Normalmente es esta florecita de acá, pero aquí tiene ya el rayito, que es lo que es nuestra unión. Todo un concepto completo de arte, de mercadeo, de video, de sonido, de un mundo. Crear un mundo y ahí viene colores. Oye, cuéntame, cuando piensas en colores, te viene un universo y una gama de sensaciones, de emociones. ¿Cómo escoger los colores? O sea, ¿fue por las canciones? No, lo que hicimos, grabamos unas 35, 40 canciones. Farrell Williams un día me dijo que me debería rescatar a hacer un álbum como lo hacían los grandes, como Michael Jackson, que hacían álbumes de 10 canciones, que era mejor que la gente quedara con ganas a que le sobrara. Y yo dije, ok, esta vez voy a intentarlo hacer en mi álbum Colores. Y elegimos 10 canciones. De esas 10 canciones, normalmente estábamos en el avión y cerrábamos los ojos, poníamos la canción y cada uno decía qué color le transmitía a la canción. Y el color que más predominaba, ese quedaba el color de la canción. Y lo interesante también es la gama de los videos. Son unas piezas maravillosas. Verde, que no lo han visto, me quedé impresionado por la forma en cómo hay muchísima imaginación. Sí, la idea es esa, es volver a esa época de Michael Jackson, como de realmente hacer videos que marquen a una generación. ¿Tienes un preferido? ¿Rojo? No, a ver. ¡Fuerte! Rojo es mi preferido porque mi preferido es el mensaje. Pero en concepto cada uno es más volado que el anterior, exactamente. Y cada uno es un mundo. Y te faltó ver negro y azul y arcoiris que no lo has visto porque no lo hemos grabado. Pero esos son los únicos tres videos que nos faltan por grabar. De resto ya todos están. Y es un álbum en una época de colaboraciones donde no hay colaboraciones prácticamente. Es un álbum de J Balvin. Realmente es un equipo de trabajo detrás que cada canción es un productor diferente prácticamente. Todo como cobijado por Sky, viendo que realmente todo quedara brutal. Pero sí, realmente es un álbum con un concepto fresco. Además, me imagino que es un álbum que te va a hacer crear un espectáculo diferente al que hoy estás presentando. Claro, claro. O sea, este año no estamos haciendo gira en ninguna parte del mundo. Quiero descansar. Pero la idea es el próximo año llegar ya con la gira de colores. Y bueno, creo que hemos sido como conocidos por hacer producciones que se salen de lo común. Y con eso tenemos el tiempo suficiente para hacer una gira que sea histórica y también dentro de un entretenimiento a nivel mundial. En Chicago, tuve la oportunidad de estar allí en Lollapalooza y ser testigo de tu presentación. Un festival básicamente americano con los 21 Pilots en frente. Sí. Y me llamó muchísimo la atención cómo el público americano ya, sin importarle el lenguaje, todos cantaban de principio a fin, caray. Sí, es impresionante. Es impresionante ver cómo la misión que siempre he tenido es que el español y nuestra cultura siempre sea valorada y el lugar que se merece. Y siempre quise hacer un crossover en español y lo estamos logrando. Estamos en Cambodia, o en Nigeria, o en Tailandia, en Dubái, de esquina a esquina. Estamos. Todo es causa y efecto. La disciplina y el trabajo traen los resultados. Trabajo fuerte, noche sin dormir, levantarse muy temprano, luchar por tus sueños. O sea, es algo que no viene gratis. Y otra de las grandes lecciones que nos dejan es la manera en cómo hay que compartir, dejar en un cajoncito las envidias o el ego y ayudarle a la gente. Esa es una parte que yo respeto muchísimo de lo que está pasando hoy en día con esta globalización del género urbano o del reggaetón. Sí, yo creo que es un ejemplo que tenemos que llevar de ayudarnos mutuamente y eso es lo que ha hecho también que nuestro género siga creciendo. Oye, te vi con Justin Bieber. Sí. ¿Qué va a haber o qué? Brutal. Viene un nuevo sencillo nuestro. La idea es seguir innovando, la idea es seguir creciendo, haciendo impactos globales y siempre he sido un believer, siempre he sido fanático de Justin y lo admiro mucho como persona y la canción sé que será un éxito y el video también le va a gustar mucho. Oye, llegamos a un estudio en Los Ángeles en estos Capitol Studios que están en el edificio, está en forma de cilindro, simula un disco LP. Nos pusieron en un estudio donde está el sonido Atmosphere y me dio mucho gusto que llegaron unos ingleses, o sea, el ingeniero nos dijo, oye, vamos a hacer un demo del sonido y todos nos decimos, ¿pueden hacer su lado? Sí, nos decimos a un lado. Y toma la que suena la de blanco. O sea, el demo con el que estaban probando el estudio era la rola de blanco. Yo dije, no, es que siempre es estar adelante. ¿Qué le falta a J Balvin? Y después, ¡pum, morado! Y después, ¡pum, morado! Tenían dos rolas, ¿eh? Una de tiesto, morado y blanco. Sí. O sea, el demo del estudio, Atmosphere y de Los Capitol Studios, eran tus canciones. ¿Qué le falta a Balvin ahora? Hay miles de sueños por lograr. O sea, empecemos por este álbum que quiero que haga la misión que tengo, que seguir globalizando nuestra música. El sueño mío es ser una leyenda viva dentro de la música y trabajamos para eso, para poder seguir inspirando a la juventud y al mundo en general, que sí puede con sueño y trabajando. Hay una anécdota muy buena. Hicimos un festival de reggaetón que se llamó Urbanic en el 2015. Fuimos los primeros en traer a las estrellas del género. Y me daba mucha risa porque todos cuando salían, hay que limpiar todo y no queremos gente. Entonces, limpiabas y ya salían ellos solos. Entonces, vamos por Balvin al camerino. Oye, cameretas, y entonces está todo listo. No, yo me voy a pie. No, pero es que mira que todo... No, no, no. Te fuiste caminando, saludando a todo mundo. Y llegó un momento que ya era muy complicado, pero seguías avanzando. Y bajaste igual. Y yo digo, eso es algo que yo he visto, porque te he visto en más, que es muy complicado tener y controlar el ego, la fama, la popularidad. ¿Qué consejo le darías a todos los que están empezando que quieren ser como Balvin? Para ser como yo, hay que tener muchos defectos. Según los tienen. Obvio. Soñar, soñar y trabajar fuerte por eso y preocuparse por ser mejor ser humano que ser mejor artista. También, obviamente, el consejo para los padres de familia es que apoyan a sus hijos en sus decisiones de primero de ser felices y dentro de su felicidad es ser lo que ellos quieren ser y apoyarlos. A mí me apoyaron desde el principio cuando tomé la decisión de ser artista. Si no me hubieran apoyado, lo hubiera hecho como por rebeldía. Pero cuando mis padres creyeron en mí, me pusieron el triple de carga de responsabilidad porque tenía que demostrarles por qué quería ser artista. Entonces, yo creo eso en los sueños, en trabajar duro, en preocuparse por ser mejor ser humano, por ser más compasivo, por ser más real, más persona que artista. Pues Balvin, si te admiras, si te respetas, si te quieres. Gracias. Gracias por estar en Xa. Gracias a ti. Gracias. De acuerdo. Gracias.